Contame vos, que a decirme Díceres, contame cosas de tu trabajo. ¿Te laburo? Bien, 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 bastante bien. Sí, son todos finoli, ¿eh? ¿Sí? Todos finoli, sí. Bastante raro, pero me tratan bien. Pero muchas mujeres, ¿no, Gito? Sí, para todos los gustos y todas las edades, sí. Las tuve que llevar a todas las mujeres hoy al cementerio. Ah, claro. A todas menos a una. La que anda con Julián. ¿Cómo la que anda con Julián? Que anda en el auto con Julián, sí. Ah, ah, que anda en el auto con Julián. Vos sabés que Florencia no apareció por el cementerio, ¿eh? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué pasó? Con lo vaga que su hermana se ve a la hora que se despertó, porque vaga y bruta. Y sí, le está entrando al diente también. Sí, por eso. Y abre la boca además también. Abre la boca demasiado. Sí, ya sé lo que está diciendo. ¿Qué cosa? Ya sé. Anda diciendo que vos estás enamorada. ¿Qué dice? Que tenés un amante, dice. Pero es una tarada tu hermana. Le voy a dar un piquito cuando vengo. La mano no se le levanta. No, no, levántalo. No, no, es un... Primero que miente, es mentira. Y además no es así. Yo, vos sabés que hoy, yo me tengo que cuidar. Porque me cuido y me arreglo, dice esa pavada. Yo sabés que soy coqueta. Y me cuido porque doy clases de danza y de gimnasia. Soy profesora de danza clásica. O vos no te acordás. ¿Qué me voy a acordar? Bueno, entonces, ¿sabés qué hice hoy? Fui al club. ¿Fuiste al club? Sí. Para ver si puedo dar unas clases ahí. ¿Fuiste al club? ¿En serio? Claro, porque acá me está quedando chica la casa. Miráme, a ver. Miráme. ¿Qué? Miráme. Se te hizo la rubita. La rubita cuando me entís ahí en la frente. Miráme, dejáme. ¿Sí que dejáme, vieja? ¿Qué? Igual a mí no me tenés que dar ninguna explicación. ¿De las arrugas? De nada. Vení. ¿Eh? Entre nosotros. A mí me gustaría mucho, en serio, mucho que te vuelvas a enamorar. ¿Qué tal? Hola. Disculpa, ¿puedo usar el baño, por favor? Sí, pasá. A mi sola. Adelante. Gracias, gracias. Acá, la primera puerta. Gracias. ¿Qué es la cosa que decís? Enamorarme yo. ¿Qué tiene de malo? No, nada, pero... Vos seguís pensando en el viejo. Es por el viejo. ¿Vos pensás que va a volver? No, no, no. ¿Pensás que va a volver? No va a volver. No va a volver, está muerto. No. No, no murió. Está muerto, está enterrado, es lo mismo. No, no es lo mismo. No hables así. Encima lo defendés, está bien. No, no lo defiendo. Pero es que no sabemos qué pasó. ¿Y lo está defendiendo entonces? No, no lo defiendo. Lo está defendiendo, vieja. Desde que nací yo que él se borró. ¿Qué no? Lo está defendiendo. Me tuviste que crear vos sola. Ya te olvidaste de eso. No, no me olvido. ¿Miento lo que te estoy diciendo? No. Encima el Caradura volvió después de 15 años y te dejó embarazada de Florencia. Se hizo el familiero. Es un Caradura, es un Caradura. A Florencia la tuvimos que crear los dos. Le tenía que cambiar los pañales, yo, la mamadera. Mantener la casa, todo yo solo. Te lo cogí. Pero parezco un loco hablando solo. ¿Estoy mintiendo lo que digo? No. ¿Se borró o no se borró? ¿Dónde está ahora? A ver, decime dónde está. No sé. Para mí está muerto. Y no se habla mal el tema. No. A mí me encantaría que... que vos podés hacer tu vida, en serio. Me haría feliz. Gracias. Gracias. Elena. Lucas. Hola. Hola. No puede ser tan hermosa. Lo que no entiendo es dónde está esa tienda que... ¿No nos estamos en el piso 3? ¿Cómo? ¿Estamos en el piso 3? Sí. Estudamos en el 3, pasamos por el 2, por el 1. Me parece que tenemos que ir al auto ahora. No, no, no. Primero vamos a pasar por esa tienda de zapatos que es increíble. Perdón, me permiso. ¿Hola? ¿Gaby? ¿Está todo bien? Gaby, estoy trabajando. Sí, sí. Yo también estoy trabajando. Estoy vendiendo los cosméticos. ¿Cómo te fue? ¿Bien? No, no vendí nada. Por eso quiero justificar un poco el viaje en colectivo que me morí de calor. Quiero quedarme un poco más y hay que ir a buscar a Nano a taekwondo. ¿Vás vos? Gaby, no puedo. Bueno, yo tampoco puedo. No es lo mismo. Claro. ¿El trabajo del señor vale más que el mío? No lo dije por eso. Ah, bueno. A mí me pareció que sí. No puedo manejar los tiempos, yo. No puedo cambiar las cosas de un momento para el otro, Gaby. ¿Y si tenés alguna urgencia? Si es una urgencia, la cambio. Pero no es el caso, Gaby. Después hablamos, por favor. Disculpame. ¿Es celosa tu mujer? Desorganizada. ¿Seguimos? No lo puedo creer. Ay. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? ¿Cerrando ya, Pepe? Sí, hay poco movimiento. Sí, con la fábrica cerrada no es para menos. No me mire con esa cara. Trabaja mucha gente ahí, ¿o no? ¿Qué querés? Usted sabe lo que quiero. No, basta. ¿Qué más querés de mí? ¿Eh? No, basta. Ya te di todo lo que querías. No me pidas más. Basta. Mirá, hacerme un favor. Desaparecés de mi vida. ¿Y por esto no podías ir a buscar a nuestro hijo? Digo, estás de compras con otras. Yo trabajo y vos de joda. Pará un poco, por favor. ¿Qué? Natalia, es mi jefa. ¿Qué tal? Natalia Bandy. Encantada. Vos sos la señora Jiménez, ¿no? Ay, qué bien. Qué rapidita que sos. Sí, soy la esposa y madre de su hijo. Me van a tener que disculpar porque me están esperando de las oficinas centrales. Soy Gaby. Soy la encargada de ventas de una línea internacional de alto vuelo, ¿sabés? ¿Cómo se llama la línea? ¿Qué te importa si no te voy a vender ninguno? Por favor, ubicate, por favor. No seas desubicada, Gaby. ¿Yo? ¿Desubicada? Ay, mirá, y esta con lentecuelas a esta hora. ¿Podés parar? Pará, por favor. Sí, sí, puedo parar. Pero anda a buscar a nuestro hijo porque si no se va a quedar solito en la calle esperando que alguno de los dos se libere, ¿sabés? Gaby. Permiso. Gaby, por favor. Gaby. Disculpame, voy a tener que ir a buscar a mi hijo. No, ni se te ocurra. Primero vamos a ir a ver mis zapatos y después me llevas a mi casa. Por favor. Yo te entiendo, pero no quiero mezclar vida personal con trabajo. No me mías así, no es mi culpa. Obvio que me cabe el reto. ¿Sí? Sí, ponele, calle 13, me encanta. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a letatarte, levántate, ponte, ay, ver. Esa, muy bien. Sí, también toco un poco la guitarra y compongo algunos temas. ¿En serio? Sí, tengo algunos así. Yo también canto. ¿Sí? En la ducha nada más. Sí. Lo que no entiendo es cómo no conocés ese bar. ¿Por? ¿Y vos no vivís por acá? No, no, vivo un poco más lejos. ¿Sí? Sí, hace un par de días yo te vi caminando por acá. ¿A mí? Sí, a vos. Ah, es que tengo una amiga que vive por acá cerca, entonces tal vez pasé. Ah, es eso. Sí, sí, sí. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿A dónde vamos? No sé, ¿vamos a casa? Vamos, escuchamos música, ¿no? Te puedo mostrar los temas. Ah, bueno, dale, sí. ¿Pero vivís por acá? Ahí. ¿Aca nomás? Sí. Dale, vamos. Vamos y te muestro los temas. Sabés cómo van a estar. ¿Qué pasa? ¿Esa es tu casa? ¿Te buscan a vos? ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¿No? ¡Señor! ¡Ay, cómo pesa! ¡Qué calor! Escuché, llévese todo esto. ¡Regálenlo! Son unos... ...cométicos sobre el payaso. Se los regalo. ¡Pá, me pica el pie! Tranquilo, mi amor, ya llegamos. Está bien, pero me pica. Bueno, mi amor, no sé. Pensá en otra cosa. ¿Qué hiciste en taekwondo? Nos seguimos con el toy chi. Nos preparamos para Punta Amarilla. Buenísimo, bárbaro. Un montón aprendió. Ahí decimos. Ay, no, por favor. Es que se quede quieto. Tranquilo. Nanito, mi amor, por favor. Quedáte quietito, mi amor. Ya llegamos. Ay, perdón. ¡Pá, me pica el pie! Bueno, mi amor, chel. ¿Podés pensar en otra cosa? A ver, pensá en otra cosa, dale. Ay, yo me la saco. Huele. Tranquilo, mi amor. Ay, no, no, no. Perdón, qué rara que es eso, che. Es radiactivo, mi pie. ¿Quién se tiró uno? En serio, ¿quién se tiró uno? Voto. No, no, yo no fui. ¿Qué? ¿Sabés que no me gusta ser molestada cuando estoy trabajando? He estado enfocada en una obra muy importante. Lo siento, mamá, pero vos también sabés que a mí no me gusta dejarte más pendientes. A ver, ¿cuál es ese tema pendiente que tanto te preocupa? El que os quiero. Yo ya te dije por qué me fui del cementerio. Me fui porque... Sí, porque conocí al difunto, después ni se acercó y salió corriendo. Sí, sí, sí. Déjese de la vuelta y cuéntenme lo que sabe los baños. Vamos. ¿Qué es lo que tiene que saber? Octavio no era su padre. Su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. Estuvo merodeando por la fábrica. Lo acusó a Marcos de traidor por trabajar conmigo y le dijo a Brenda que Bandy es mala palabra. No sé de quién me hablas, Victoria. Del kiosquero, mamá. Es vecino de la fábrica. Bueno, será un loco, un resentido, qué sé yo, Victoria. Imagínate vos. Brenda dijo las mismas palabras. Parece que ya instalaste una versión oficial. Frena, frena. Ahí está el auto. Ahora vamos a saber qué secreto se llevó a la tumba, maestro. ¿Vos querés que te cuente lo que pasó con los bandis? Sí. Cuéntame, yo te lo voy a contar. Bueno, hace 35 años Octavio Bandy me robó todo lo que era mío. ¡Todo! Para mí no es ningún loco. Pero está claro, está clarísimo que tiene un problema con nosotros. ¿Estás segura que no lo conoces? No. Jamás vi a ese hombre. Y fin de la conversación.